Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar de dos periféricos para el Spectrum original que permiten cargar juegos y programas al instante, el Dandanator y el Deep MMC. Ambos periféricos se conectan al slot de expansión del Spectrum y mediante un botón se lanza un menú que permite cargar el juego que queramos, instantáneamente. Veremos las diferencias entre ambos periféricos, que son tanto de precio como de funcionalidad. Vamos a empezar con el Dandanator. Este modelo en concreto es el Dandanator Dual Mini. Se trata de un periférico que tiene dos memorias EEPROM de 512K cada una, seleccionables mediante un jumper. Tiene dos botones para invocar el menú y otras funciones. También tiene un conector DB9 para conectar un joystick Kempstone y un puerto micro USB con el que podremos cargar juegos y personalizar el menú. Lo conecto en el slot de expansión del Spectrum siguiendo la regla básica de precaución, hacerlo con el Spectrum desenchufado. Nada más encender el Spectrum, aparece un menú en el que podremos elegir entre 10 juegos con las teclas numéricas. En la posición 2 tengo el Manic Miner. Pulso el botón derecho del Dandanator para volver al menú y seleccionar otro juego. Si cargamos más de 10 juegos, podremos ir a una segunda pantalla de juegos con la tecla Espacio y volver a utilizar las teclas numéricas para cargar otro juego. El Dandanator es un proyecto de hardware libre desarrollado en 2016 por Dandare. En su web tenéis mucha información. Descargas, manuales, vídeos… La versión que yo tengo, la Dual Mini, es una versión modificada por Kraken Designs y que he comprado por 37 euros más gastos de envío. Vamos a ver el proceso de copia. Tenemos que descargarnos dos cosas desde la web de Dandare. El generador de ROMs de la sección ZX Dandanator Mini y el enlace a los drivers USB desde la sección CPC Dandanator Mini. Con el Spectrum apagado, conecto un cable USB al Dandanator y de ahí al ordenador. Entiendo el Spectrum y puedo ver en el administrador de dispositivos que ha encontrado un dispositivo nuevo pero que no tiene driver. Instalo el driver de USB a puerto serie. Y esta vez, al encender el Spectrum, lo ha reconocido como puerto serie. Lo siguiente es instalar Java 8 si no lo teníamos instalado. Si no pensamos desarrollar con él, basta con instalar el JRE, el entorno de ejecución de Java. Como yo ya lo tenía instalado, solo tengo que hacer clic en el icono del generador de ROMs para que se abra. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Preferencias, a la pestaña Cargador y seleccionar el puerto serie para el que instalamos el driver. Después activamos la opción Puerto serie a Camston y desactivamos la opción Enviar grabador por audio. Cerramos las preferencias y ya podemos empezar a arrastrar juegos al panel de la lista de juegos. Una vez tengamos la lista a nuestro gusto, podemos personalizar la pantalla del menú con una imagen que preparemos, en formato SCR de pantalla de Spectrum. En el panel de arriba a la izquierda, previsualizamos cómo quedará la pantalla y en el mismo panel hacemos clic en el círculo de la derecha para ver el subpanel que nos permitirá grabar los juegos. Lo siguiente es pulsar la tecla L en el Spectrum para entrar en la pantalla de escritura de la EPROM y en el ordenador hacer clic en el botón Play para empezar a copiar los juegos. El proceso tarda sus buenos dos minutos y medio, ya que parece que escribe la EPROM entera, pero una vez terminado ya podemos disfrutar de nuestros juegos al instante con solo pulsar una tecla. Podemos cambiar entre cada una de las EPROMs con un jumper que hay en la placa. Apagamos el Spectrum, cambiamos el jumper de posición y lo volvemos a encender. Y tenemos un conjunto de juegos distinto. Por último, mencionaré que pulsando la tecla R se puede acceder a una ROM de diagnóstico que viene incluida y sirve para comprobar si nuestro Spectrum está en perfecto estado de salud o si tiene algún achaque. El otro periférico del que hablaré hoy es el DIP MMC. Lo primero que llama la atención es que viene en una carcasa de plástico inyectado. Su principal ventaja es que cuenta con una ranura para tarjeta SD en la que podremos copiar todos los juegos que queramos. Se trata de un desarrollo evolutivo realizado por múltiples desarrolladores que han ido añadiendo funcionalidades, como Papel Zimbal, Miguel Guerreiro y Mario Prato, entre otros. La versión que yo tengo es la DIP MMC Future y se vende por unos 65 euros más gastos de envío. Como de costumbre, lo conecto al Spectrum con la alimentación desconectada. Enciendo el Spectrum, le doy al botón y no pasa nada porque no hay tarjeta de memoria. Tenemos que ir a la web del fabricante y descargar el fichero lightcombo.zip y descomprimirlo. Desde ahí copiamos los directorios BIN y SIS a la tarjeta de memoria. Estos dos directorios son lo único imprescindible para que funcione el DIP MMC. También recomiendo copiarla a la carpeta ZX, que tiene una selección muy interesante de juegos, la mayoría de ellos modernos. Tras hacer la copia, insertamos la tarjeta. Encendemos el Spectrum y esta vez vemos el arranque de la BIOS del DIP MMC. Pulsamos el botón y nos aparece un gestor de archivos que podemos manejar con las teclas de cursor y Enter. Nos podemos mover por los directorios y ejecutar juegos en formatos SNA, Z80, TAP o TRD. También cuenta con una serie de comandos que podemos introducir desde el BASIC, que nos permiten movernos por los directores de la tarjeta, copiar y mover ficheros, ver ficheros de texto, salvar a fichero TAP y cargar desde fichero TAP. Podemos guardar instantáneas de juegos pulsando el botón para entrar en el menú y pulsando la tecla S, con lo cual se guardará una instantánea en el directorio actual. Seguimos jugando con la tecla Espacio. Cuando nos haga falta, volvemos a pulsar el botón y cargamos la instantánea como cualquier otro juego. Ahora voy a comparar ambos dispositivos. El Dandanator es más barato, más personalizable y se puede usar para diagnósticos. El DIV MMC tiene mayor capacidad de almacenamiento. Es más fácil copiar juegos directamente a la SD. Viene con carcasa plástica de calidad y permite hacer instantáneas. Son dispositivos distintos. El Dandanator lo veo más adecuado para tener unos pocos juegos preferidos, con un menú más personalizado. El DIV MMC es más adecuado para copiar y probar muchos juegos. Las instantáneas son un punto a favor, algunos juegos de Spectrum son muy difíciles. En la descripción del vídeo os dejo algunos enlaces sobre ambos dispositivos. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!